Atención que va a cambiar la pelota Verón, vino para Díaz, vino para Díaz, vino para Díaz. Aquí está el uruguayo Díaz, pica Mocelli, Benítez, Verón, salva a Vidal. La sacará Verón. Viene Díaz, centro para Mocelli, va Mauro. ¡Oh! ¡Goal! ¡Goal de Estudiantes de la Plata, Mocelli! A los 36 minutos, apareció el León, apareció Mocelli, señoras y señores. No perdono esta vez, Estudiantes de la Plata 1, Barcelona 0, Mocelli lo hizo. Un partido inteligente de Estudiantes de la Plata. Incómodo el Barcelona, no la puede agarrar en la mitad, los defensores tienen dificultades cuando lo buscan de costado. Por más que Piqué, en este momento, proteste. Centro y gol de Bocelli a los Bocelli. En Palomita, en la final. No es menos Estudiantes que el Barcelona. Chávez, la picaron para Piqué. Verón, carga Piqué. Viene Jopren, con Pedro, 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 gol. Pedro, gol. Pedro, gol del Barcelona, señores. Empata el partido, 43 minutos. Pedro empata. 1-1. Era mucho lo que habían sostenido Estudiantes en el final del partido. Era dramático los jugadores de Estudiantes. Lo que trataban era de tapar los envíos de los jugadores del Barcelona. Ambicioso el Barcelona. Llega a esta instancia de convertir en el final del partido el empate. La pelota para Pedro, que convierte siempre. Es un gran jugador. La tiró muy bien por arriba. 1-1 y nos vamos a la largue. Empató el Barcelona. Que mirá vos, que festejo el Barcelona. Agonizando estaba. Dani Alves. Los volantes están como más estáticos del Barcelona. Veremos ahora en esta. Es que también son para ellos 120 minutos, ¿no? Messi. Javi. Dani Alves. Aquí se viene. Ahí está el centro. Viene para Messi. Gol. Gol. Del Barcelona. Lo hizo Messi, señores. A los 4 minutos del segundo tiempo de la largue. Barcelona 2. Estudiantes de la plata. Uno. Cuando ya no quedaban chances. Decíamos con los últimos hilos. Con las últimas cargas. Así estudiantes defendían su área. La posibilidad del empate. Y de llegar a los penales. Un centro. Y Messi. El jugador más querido aquí.